Y por otra parte, alistan la celebración del 205 aniversario de la independencia de México en Chicago. En conferencia de prensa, hoy el Comité Fiestas Patrias anunció que se extenderá el número de sus miembros, quienes a su vez elegirán a un nuevo presidente, ya que Carlos Torlotero, director del Museo Nacional de Arte Mexicano, ya no fungirá como presidente del Comité Fiestas Patrias en este año. Además, señalaron que las celebraciones cuentan con el apoyo del gobernador Bruce Rauner y el alcalde Rame Maño, como también de dos concejales de la ciudad. Va muy grande, no va a costar absolutamente nada para toda la gente, que es muy importante. Va a haber eventos que les vamos a ir comentando conforme se vaya desarrollando. Y pues muy contentos porque vamos a celebrar otra vez el grito de Viva México, sobre todo para nuestra comunidad. Los organizadores también ratificaron estar comprometidos a brindar unidad y también transparencia al tiempo que entregaron detalles de los gastos que según ellos realizaron durante los festejos del 2014.